El mal tiempo también azota a nuestro país. En Iquitos, fuertes vientos causaron terror en la población luego de que varias viviendas terminaran destruidas. Los techos de calamina terminaron volando por los aires e incluso tres viviendas rústicas se derrumbaron. Vean cómo corre la gente asustada. Los vientos huracanados estuvieron acompañados de una fuerte lluvia la cual dejó varias calles y viviendas inundadas. Así volaron los techos de calamina. Los transportistas también resultaron afectados ya que tuvieron que paralizar sus labores por varias horas. Si bien no hubo heridos ni muertos, este fenómeno dejó a 11 familias sin hogar. Gracias. 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 Gracias.